¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golta a tus puertas, tu tanto! ¡Ay, chiquito! ¡Chiquito, barbito! ¡No masas de qué! ¡Te están odorando! ¡Oh, oh, oh! ¡Son las dos de la mañana! ¡Acompañando! ¡Horia llena! Dormiendo yo, tu mamando, si yo perdí me la sueño, ¿sabes lo que me está pasando? Si es de mal, de amor, de mal, de amor, que fui sin grata con mi amante, de corazón. Te lo voy a dar, te la acabas, también te canses, ya da, y me des tu corazón. Y tú, que me bonito, mi diva, si ya, es de espuma siempre caliente. ¡Ay, chiquita! Chulos ojos Chulos ojos, chiquita Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me he nombrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores que chula da de mujer Que cuerpo, que cae, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cae, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tocale bonito, mi dinastia de pesca Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Que chulos ojos Son los celos que alumbren mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cae, que ojitos ruidos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cae, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Que riqueza Y no va a chela, compadre en cero Que riqueza Que riqueza Que riqueza Que riqueza Que riqueza Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que caen sobre lo ancho Que bonita Que riqueza Que riqueza Que riqueza Que riqueza Ay, viviría todo en mi corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.